¡Volando hoy! 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 ¡Volando! ¡Volando hoy! ¡Volando hoy! ¡Volando hoy! Y a mi derecha, con todos ustedes, venido desde las dos, el gran, el increíble, el que mueve todos los hilos, Percusión, Doctor Jota. Y a mi derecha, la más izquierda, la más izquierda es el bigote más planchado, más esperado, más recortado y más arreglado. Juan José, con la Jota, ¡Cierto! No sé si habéis sabido contar bien, pero falta una Jota, ¿no? Ahí, 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 ahí. Faltan dos, Juan José, Javier, Doctor Jota. Bueno, falta una. La quinta Jota la tenemos a la derecha del todo. Es nuestro manager, nuestro cocinero, el conductor de la juboneta, el que nos graba los discos, nuestro técnico de sonido y arreglista en todos los discos. A la derecha del todo tenemos al señor Jaume. ¡Aguro, un aplauso! ¡Aguro, un aplauso! La, 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 la El ventilador, el ventilador, máquina y el ventilador, y el ventilador camina. El ventilador, el ventilador, máquina y el ventilador, ventilador camina. Y usted no puede pasar, la fiesta no para feos. La fiesta no para feo, ya está seguro que es un cirujano Que le cambie la cara a mi hermano, que no puede pasar La fiesta no para feo, no para feo Gracias, muchas gracias